Vamos a hacer un cóctel de camarón. Ya tenemos los camarones, estos, este clamato que va adentro, las galletas, y le vamos a echar soda de naranja, le vamos a echar esta cebolla, aguacate y jitomate. Pero el jitomate lo perdí, no sé dónde está. Entonces tengo que buscar el jitomate, pero esos ingredientes también llevan cilantro, limón y todo esto. Vamos a ver cómo usarla en segunda parte, ¿vale?